¿Cómo vive este presente teniendo en cuenta los momentos que atraviesa el mundo y particularmente el mundo del entretenimiento? Pues bueno, el día de hoy pues, o al día de hoy estoy muy agradecido y estoy muy contento de que todos en mi familia pues podamos estar bien, estemos con salud, que eso es el bien más preciado al final del día. Siempre resultó ser el bien más preciado y siempre ha sido el bien más preciado la salud, ¿no? Yo estoy bien, estoy acá en el norte de mi país, estoy trabajando, me encuentro pues muy activo en el tema comercial, en el tema de negocios. Y volviendo a lo que me preguntas del entretenimiento, yo creo que es un año de muchas oportunidades, de mucha reactivación del trabajo. Muchas grandes producciones han vuelto, han empezado ya a moverse con los nuevos formatos de grabaciones o de llamados a grabar. Los festivales incluso se están volviendo a reactivar, festivales internacionales de cine aquí en México. Entonces vislumbro que en poco tiempo todo va a volver a la nueva normalidad, ¿no? Porque pues es algo con lo que tenemos que aprender a vivir y no podemos pues echar marcha atrás en lo que ya, los cambios que ya han surgido, ¿no? Nos digitalizamos todos y en ello también pues la gente también se digitalizó con esta pandemia. Más y más personas se han sumado a las plataformas de contenidos como Netflix, Amazon, por mencionar las más importantes, ¿no? Pero hoy en día la gente consume muchísimo entretenimiento por medio de estas plataformas y yo creo que pues eso ayuda a que las mismas producciones están demandando que haya contenido nuevo recientemente o que se esté haciendo cada día más. Y yo creo que pues este va a ser un muy buen año o por lo menos va a ser mucho mejor de lo que fue el 2020. En la Argentina a través de Netflix precisamente se ha visto tu trabajo en la serie sobre el Chapo Guzmán donde interpretaste a Tony Tormenta. Y también en el Narco. ¿En qué otros productos televisivos y a través de qué plataforma se te va a ver durante el 2021 o a partir del 2021? Pues mira, yo ahorita te puedo decir de 000 una serie de Amazon, una serie internacional hecha por italianos precisamente, paisanos suyos, paisanos medio argentinos también, este, se hizo, ya tiene hace dos años más o menos se terminó, un poquito más de dos años. Es una serie que está ahorita ya está en las plataformas en Amazon y pues bueno, en esa serie y he hecho algunas otras que yo creo que ya deben andar por ahí en claro video o en Netflix. Bueno, también hice Tijuana que está también en Netflix, pero pues bueno, al momento te puedo decir que 2020 fue igual que para todos, un año de parálisis laboral. Este, este, y pues bueno, hasta el momento esas son ahorita las, las producciones donde tengo participación y que bueno, que bueno que se está viendo en, en, en Argentina y que a la gente le está gustando, ¿ah? Lo más, lo más importante. Es decir, ¿cómo te sientes poder trabajar de lo que realmente amas, más allá de tu condición de comerciante, como me decías, poder trabajar como actor, desarrollarte en la actuación y, este, hacer diversos personajes que te plantean para las diversas, este, propuestas que te, que te ofrecen? Mira, el trabajo del actor o trabajar en, 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 en lo que siempre quisiste hacer desde niño es como el, el chavo, el, el, el peladito que se quiso hacer futbolista y hoy en día está en primera división en equipo grande. Eh, los sueños, uno los va materializando conforme van pasando los años y se vas esforzando. Entonces, para mí, el trabajar en la actuación siempre ha sido el, el, el sueño de mi vida, ¿no? No lo veo incluso como un trabajo, sino lo veo como, como que sigo jugando a lo que jugaba de cuando era más chavito, pero ahora que ya yo soy adulto y todo, lo sigo disfrutando igual, me divierte, me, me, me llena. Es, 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 es un arte que te permite transportarte, hacer, ponerte en los zapatos y la piel de, de otros personajes y verle el mundo con otros ojos y todo eso, pues es una, es un, es un trabajo, una herramienta que desarrollas aquí, ¿no? Bueno, emociones, mente, todo se conjuga y se, se conecta y, y pues bueno, para mí es una, es una bendición poder trabajar en, en, en algo que el, que siempre lo vi como, como un juego, pero juego de mi vida, lo que me gustaba hacer y me gusta hacer. Este, este, y pues bueno, también me, no te voy a decir que no, ¿verdad? La actuación me ayudó mucho al tema de los negocios, al comercio. Eh, te comentaba hace unos momentos cuando estábamos iniciando esta llamada que me tuve que reinventar con esta pandemia, al igual que muchas personas, ¿no? En el tema comercial, los negocios se me dan muy bien y muchas de las herramientas que utilicé para hacer lo que hoy en día soy, eh, también en el aspecto de negocio, las tomé de la actuación, saber transmitir un mensaje, conectarme con mi, con mi interlocutor, eh, poder hacer llegar clara la idea de lo que quería transmitir a la persona con la que estoy haciendo un negocio. Entonces, todas esas herramientas, las agarré de, de la actuación, las, 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 las trasladé a mi vida de negocios, a la vida, al día a día, y, 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 pues bueno, es un privilegio poder hacer algo que me gusta, ¿no? Y, y compartírselo también a la gente que, que, que gusta de ver series y ver cine y teatro y televisión. Tejil, eh, eh, ¿sos de los actores que no le temen a, 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 a la, a la variedad de personajes que se te puedan presentar? ¿O tienes miedo de quedar, eh, encasillado en un Tony Tormenta, por ejemplo, eh, o, este, va? ¿Todo eso fluye? No, no, no Yo no tengo Yo creo que Por ahí escuché a varios compañeros Actores ya decirlo antes Que un personaje te escoge Y es que el personaje que va a ser Para ti ya está Solamente es que llegues al casting y digan Ah, tú eras el que estábamos buscando Sí, él es el que necesitábamos El personaje te escoge Y si te encasillan en un personaje Tú no lo estás haciendo O sea, no Si no es tu fisonomía Los rasgos El que puedas dar el rango actoral De ese personaje Y además, si se trata de villanos Si se trata de narcotraficantes De luchadores De sacerdotes De personajes que tengan que ver con el Cleo Lo que sea Todos los personajes, así sea un villano El villano no va a ser el mismo siempre O el bandido no va a ser el mismo bandido siempre O no Entonces Yo no tengo Esa Pues esa onda O ese temor de decir Híjole, me van a encasillar en narco Todas las Las producciones en las que me llamen ¿Verdad? He hecho Hice un canciller Hice Este Alguna vez un preso Este También hice un periodista En la serie Celia Cruz De RCN En En Colombia Hice un periodista He hecho varias cosas De diferentes Digo, lo más reciente Pues ya ha sido Narcotráfico Porque ya sabes Lo que platicábamos Que pues existe una fascinación Por estas series Entonces A lo mejor No a lo mejor Mi tipología Mis facciones Y el acting Que yo puedo desarrollar Para un personaje De esos Pues da perfectamente Para lo que necesita La producción Y me llaman Pero no No tengo ningún problema Con Con serlo Incluso Hasta estaba rico El El apodo El mote De Tony Tony Te quería preguntar ¿Hubo algún Personaje En particular Que te escogió A vos? En ¿Qué Te refieres A que alguien Me escogió Para el ¿Cuál personaje? No Si algún Personaje Se quedó En vos Y es Ese personaje Que de una U otra manera O Puedes llegar A volver A hacer En alguna Serie No 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 Yo Bueno Te voy a decir Yo creo que Tú como actor Tú le regalas Al personaje Cosas tuyas Y también El personaje Te regala Ciertas cosas Que son útiles Para tu vida ¿No? Pero no Yo creo que Que se quede Y no salga De ti ¿No? Eso Eso no Porque ya dejas De ser Un Un instrumento O un conductor Para ese Para ese personaje Y te apropias De él Y dan Y dan El corte Y se acabó La 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 Producción Y tú sigues Siendo el personaje Y no Eso no Eso no es parte De ser un buen actor El buen actor Es el que Llega al set Se pone el traje Se viste El traje Entra en personaje Lo hace perfectamente Es totalmente creíble Y cuando dice En corte Se quita todo Y sigue siendo El actor De todos los días Entonces Yo sí te puedo decir Que Hay cosas Muy bonitas Que De personajes Que Que digo Ah mira Este personaje Tiene Esta cualidad Y es 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 rudo En sus decisiones Es firme No sé Se planta Y a lo mejor Te ayuda a construir Un poquito más Tu carácter Como ser humano Como actor Y de igual forma Tú le regalas Algo al personaje Y dices Mira el personaje Es este Pero yo creo Que le puedo regalar Pues esta onda Que es mía Y le voy a poner Esto Y se lo voy a adaptar Y es un Te doy me das Entre el actor Y el personaje Que Que interpreta Entonces Este Es así Como Yo Yo en mi mente Trabajo Me decías Hace un instante Que Te has Reinventado Y te has Convertido En un En un Comerciante ¿Qué es lo que vende? Y qué Armas de la actuación Te han permitido Como me contabas Hace rato Hacer En esta Reinvención Puedas tener Ese Ese poder De convencimiento Para vender El producto Que hoy Estás Este Que tienes En tu negocio Bueno Bueno Pues yo Me dedico Al Comercio Mayorista De 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 flores De productos Florales Mi padre Decía Mi papá Es arquitecto Pero también Comerciante De nato Igual que su hijo Bueno Yo la aprendí Por mi papá Este Tengo una Distribución Aquí en el norte De mi país Donde Pues bueno Le doy servicio A florerías Casas de eventos Funerarias Todos aquellos Que tengan Que ver Con el tema De la flor Entonces Pues bueno ¿Qué me ha ayudado? O que te puedo decir En todo lo que yo he vendido En mi vida Pues el El saberte expresar El saber vender Una idea El poder Plantear Un negocio El poder Decir Decir algo Exactamente Como lo quieres decir Son las herramientas Que de la actuación He trasladado A los negocios Con la pandemia Como te decía Todos nos tuvimos que Buscar la manera De seguir Subsistiendo O seguir Llevando El sustento diario A las casas Este En mi caso Yo nunca La actuación Es una profesión Incluso te digo Estudié yo En el año 2004 En Ciudad de México En Argos En Casa Azul Después de eso Me puse a trabajar Porque pues bueno Por cosas Mías y de la vida Pues empecé a ser Papá muy joven Tengo hoy en día Cuatro hijos Varones Y pues el más grande Tiene 16 años Echarle números Entonces estuve Que ponerme a trabajar Parte de trabajar Pues estuve Fui ejecutivo De banco Este Trabajé como gerente De una empresa Que también se dedicaba A la distribución De flor Entre bancos Flores Y Algunas veces Estuve En un puesto De gobierno Todo lo que he hecho En mi vida Me ha permitido Construirme mucho más Y tener más herramientas Como actor Porque He mezclado Las dos cosas Tanto Lo que le llaman El método vivencial Las vivencias Las he adquirido Y también Pues entrené Y soy un actor Entrenado Este Me he preparado Me he preparado En una escuela Con maestros Muy muy talentosos Y de renombre En Ciudad de México Y pues Ambas cosas Han hecho de mí Que pueda yo Interpretar Cualquier tipo de papel Porque la vida Realmente he vivido Mi vida No No solamente Me he imaginado Ser papá O me he imaginado Ser esposo O me he imaginado Ser Este El hijo De una pareja Divorciada No O sea He vivido Todas esas cosas Afortunado Desgraciadamente Yo no lo No lo etiqueto Sino que Me ha tocado Vivir Lo que me ha tocado Vivir Y en los trabajos Que he tenido Y los jefes Que he tenido Y los compañeros Que he tenido Me han ayudado A poder construir Y a poder tener Visiones más reales Más realistas De la vida Y de los personajes Que me ha tocado O que voy a interpretar O con los que Me he topado Entonces Siempre Te puedo decir Que ahorita En esto Del negocio Pues es algo Que Jamás voy a abandonar La parte De los negocios Así como Espero que La actuación Siempre me acompañe La sigo buscando Tengo una representante Una manager Un saludo A Irene Cruz Este Que ella Pues obviamente Es la que me manda Los casting Gerardo Mira Nos están llamando Para esta producción Igual Con la era digital Y con lo que Se nos atravesó De la pandemia Pues ya El formato De cómo presentas Un casting Pues totalmente Ha cambiado Antes ibas a una oficina A un set Con un director De casting Y ahora Pasa lo mismo Pero todo es por Zoom Todo es por medio Digital Y bueno Esperar la respuesta De si te quedaste O no te quedaste En el proyecto Es eso ¿Cómo vives El reconocimiento Que tienes De la gente Por Los trabajos Que hiciste En televisión Se cortó un poco ¿Me puedes repetir? Te preguntaba ¿Cómo vives El reconocimiento Que tienes De la gente Por tu trabajo Como actor? Ah no Para mí Es algo Chistoso Curioso Porque la gente Digo Para mí Es un honor Y se siente Muy padre Muy rico Que la gente Te salude O te reconozca O tú estás en la calle Y te dicen Oiga usted Es el de la serie Que salió tal tal Oiga Yo a usted lo conozco Hay gente que te dice Oiga yo a usted Le he visto en alguna parte Y yo estoy seguro Que yo lo conozco ¿No? Te hacen sentir Este Pues bueno Te das un ratito Como que te diviertes Ya después le dicen Yo creo que me ha visto En alguna de las series Que le gustan a usted 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 Para mí Es un reconocimiento Y es muy bonito Yo Fama No persigo Ni tengo Yo lo que he dicho A mí la actuación Es jugar A lo que hacía De niño Pero la de grande Y con herramientas Y con sustento De un personaje Este Me divierte mucho Y que la gente Te reconozca Te agradezca Es un plus Y se siente padre Que alguien te diga Oye me regalé una foto Me puedo tomar una foto Con gusto lo haces Porque alguna vez O siempre vamos a ser fans De alguien también Yo Tuve la oportunidad De En la serie De De 0-0-0 De Amazon Trabajar con un Super actorazo De origen Irlandés Inglés Se llama Gabriel Bern Este actor Que salió En la película De El hombre De la masca De hierro Con Leonardo DiCaprio El famoso D'Artagnan Que al final Resulta que Era el papá De Leonardo DiCaprio Ese actor Es Gabriel Bern Que también Trabajó Con Arnold Schwarzenegger En el Día final Que Estuvo La serie Esta De Netflix De vikingos Como El El Rey Haraldson Es un actor De muchísima Trayectoria En la cual Yo Del cual Yo me declaro Fan Y tuve la oportunidad De coincidir con él En la serie De 0-0-0 El que era uno De los roles Principales De los personajes Principales Y a mí Me importó Cinco pesos O sea Yo lo fui a saludar Le picamos Muy a gusto Incluso leí Que si me regalaba Una foto Y un mensaje Un video Un video Un mensaje Para mi padre Que también Disulta De su trabajo De este Acto Y este Y con mucho Olvídate Con toda la sencillez Y la humildad Del mundo De lo que Imagínate El nivel Que tiene este actor De Hollywood Y del cine Londinense Y cine mundial ¿No? Ser una persona Súper sencilla Súper aterrizada Y darme Esa foto Y ese mensaje Que para Incluso Era el Compleo De mi papá Cuando estábamos Haciendo Ese día De grabación Era el cumpleo De mi padre Y le mandó Una felicitación Olvídate Yo era el fan Más feliz Del mundo Entonces Casi no te escucho Te preguntaba ¿Qué rol Cumple La familia O cumplió La familia Para hacer realidad Tu sueño Bueno 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 Si Te preguntaba Si ¿Qué rol Cumplió La familia Para que Tu sueño Se haga realidad O sea Nos había congelado No te escuché Te decía Si ¿Qué rol Cumplió La familia Para que Tus sueños Se puedan Haber convertido En realidad Pues mira Yo creo que Tú eres el reflejo De la familia Que tienes Todos somos El reflejo De la familia Que nos toca En la infancia Si tienes Buenos padres O buenos abuelos Buenos hermanos Buenos tíos Buenos todos O como los tengas Tú vas a ser El reflejo De tu familia De lo que vives En el entorno En el que estás Y vas a llegar A ser Lo que Lo que Tu entorno ¿No? Te ayudó Porque al final También todavía Existe el tema De decisión propia ¿No? Exacto Pero En mi caso Tener un padre Como el que tuve Me ayudó Y me ha ayudado A ser El hombre que soy Digo Tengo muchísimos Defectos Defectos Como todos Pero Considero Que la Determinación Las ganas La fuerza El coraje La voluntad La necedad Y la terquedad Son cualidades También Si son bien Aplicadas Este Mi padre Me enseñó Todas esas Y más Y cuando Yo le dije Yo estaba En la primaria Fuimos a ver La obra De Peter Pan En el teatro De los insurgentes Yo estaba Muy chico En Ciudad de México Nos llevaron De la escuela Yo estaba En tercero Cuarto De primaria Tenía yo Como nueve O diez años Y fui a ver Peter Pan Y cuando vi eso Vi la obra Vi volar a Peter Pan Obviamente suspendido En cables Y todo el rollo Cuando Termina la obra Y veo que El capitán Garfio Y Peter Pan Se dan la mano Y se quitan La peluca Y todo Y agradecen Y digo Ah caray Son personas Normales Son actores Pues yo dije Yo quiero hacer Esa magia Yo quiero Tener la magia De poder interpretar eso De poder volar De poder hacer Y ahí se me metió El tema de la actuación Yo se lo platiqué A mi padre Dije papá Yo quiero ser actor Mi papá Jamás en la vida Jamás en la vida Me dijo no A pesar de que Es un hombre duro Nacido en el año Del cincuenta y seis Con un padre Que es mi abuelo Que ya Ya falleció Pero me tocó Incluso fue mi segundo Padre Un señor Muy estricto Muy recio Mi papá Creció siendo así Y sigue siendo En muchos aspectos Así Pero nunca recibí Un no Como negatividad A lo que yo quería hacer A mis sueños A las cosas Que yo quería hacer Nunca me dijo No, no Vas a hacer eso O no No, no lo puedes hacer Él simplemente Me apoyó Simplemente Dejó que yo Hiciera Siguiera el camino Que quería seguir Y te puedo decir Que tú eres O tú logras Llegar a ser Lo que tu familia Te permite O te impulsa O te ayuda O incluso Te puede Decir no Entonces Tener unos buenos padres O un buen padre O alguien Que esté contigo Pues Prácticamente Es la mitad De la decisión De la vida Y yo ya tenía La decisión De ser actor Y mi papá Jamás se opuso A ese sueño Y pues por eso Pude estudiarlo Y me apoyó Con todo Él me costeó Los estudios Me mandó Me pagó Me hizo Y yo le estoy Agradecido por eso Eternamente Me gustaría Que enviaras un mensaje A tus fans A tus seguidores En la Argentina Pues bueno Amigos Les mando Un fuerte abrazo Desde México El norte de México Desde Chihuahua Estamos acá Tengan fe Tengan muchísima Paciencia Los sueños Se cumplen Pero también Hay que trabajar Hay que echarle Muchísimas ganas Hay que arremangarse Como decimos acá Hay que salirle Al toro Agarrar al toro Por los cuernos Y no tener miedo Lo peor que pueda pasar Es que no pase nada Pero pues Sigan sus sueños Trabajen duro Esfuércense Y que nadie les diga Que no se puede hacer Que nadie les diga Que para eso No nacieron Porque eso No es cierto Todo depende De si tú Tienes ganas Y tú quieres hacerlo Lo que sea Negocios Actuación Lo que ustedes Deseen En la vida Lo pueden conseguir Solamente hay que ser Necios Y aferrarse A ese sueño Muchísimas gracias Muchísimas gracias Esteji Realmente Un verdadero placer Poder conversar Con vos Y en esta oportunidad A través de esta herramienta Como es el Zoom Un abrazo enorme Y lo mejor Para vos Y tu familia Gracias Gracias Marcelo Gracias a ti A todos A toda La Argentina A principalmente A la provincia De la que eres Pues donde nos vayan Nos van a ver Y pues bueno Fuerza Argentina También Échenle muchísimas ganas A pues todo Lo que estamos Viviendo globalmente Y yo Pues acá Tienen un amigazo En México Cuando gusten Estamos a la orden Y tengan ustedes La mejor de las suertes La mejor de las vidas Y Dios los bendiga a todos Muchas gracias Seguimos Ánimo